Vamos toda la Iglesia unida a la campaña evangelística y de atención integral Proclamación a realizarse el día viernes 10 de marzo a las 3 de la tarde y el sábado 11 de marzo a las 8 de la mañana. Llevaremos la palabra de Dios además de realizar actividades de acción social en el sector La Siega detrás del conservatorio ubicado en la avenida El Milagro. No te lo pierdas y corre la voz para que juntos proclamemos el nombre del Señor y otros vean que glorioso es nuestro Dios.